bienvenidos bienvenidas a esta clase ya para irnos a recreo la cuarta clase listo atentos y atentas vamos a continuar el trabajo con nuestro libro huellas y signos si no sé si cambia de hoja o da la vuelta es la página 187 le voy a compartir por favor genial cambie de hoja vamos listo continúo como estaba trabajando con los que estaban en la lista vamos a ver 187 ani ya está compartida para que la pueda ver vamos a liste a liste la hojita por favor voy a ampliarle un poquito esto ahí se ve mejor vamos ahí está perfecto vamos tiene tres partes esta hoja lapicito 1 rayón y librito vamos para acá vamos al lapicito escribe un número del 1 al 10 junto a cada palabra que nombre la maestra voy a continuar con la lista me quedé en garcía mario micrófono por favor dónde está mi pequeño mario micrófono así está micrófono mario por favor gracias mario ayúdeme en esta fila fila 1 fila 2 en la fila 1 en qué lugar está la palabra vereda búsquelo por favor en esta fila búsquelo por favor en esta fila la palabra vereda y me dice en qué lugar está dime a daís qué página era 187 listo mario ya encontraste la palabra vereda ya que bueno mario garcía ábrame el micrófono y estoy buscando a ver me borra por favor gracias mario micrófono dónde está la palabra vereda en qué lugar primero segundo tercero cuarto o quinto tercero tercero gracias en tercer lugar está la palabra vereda tres sonidos tres conchitas esta va a ser la palabra 1 póngale por favor listo muy bien en mi lista sigue hinojosa maria eliam no te vi en la clase de inglés liam listo liam en la fila 2 por favor va a buscar la palabra viernes hemos escrito muchísimas veces la palabra viernes vamos liam en esta fila esta primera segunda tercera cuarta o quinta perdón correcto muy bien liam vamos en esta fila esta quinta al final viernes tiene dos sonidos dos conchitas viernes esta va a ser la palabra 2 listo en mi lista sigue déjeme ver ya está muy bien que bueno otra vez voy por abajo y de ahí por arriba listo continúo en la lista mi querida adais ayúdeme por favor ya gracias primera columna acá a las de rojo en qué lugar está la palabra vestidor vestido búscale mi amor aquí en esta fila en esta columna la palabra cuarta correcto primera segunda tercera cuarta la palabra vestidor tiene tres sonidos ves y dor tres conchitas recuerde que reviso las conchitas esta será la palabra tres muy bien gracias adais vamos por arriba apolo listo mi amor ayúdeme por favor en la columna 2 a encontrar la palabra volador tercera tercera gracias primera segunda tercera correcto la palabra volador tiene tres sonidos vo la dor tres conchitas y esta va a ser la palabra 4 listo michelle 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 ayúdame por favor gracias mi amor voy a la columna 1 vas de rojo en qué lugar está la palabra vaselina vaselina ajá vaselina en qué lugar está mi amor búscale en la segunda correcto muy bien la palabra vaselina tiene cuatro sonidos va se li na cuatro conchitas por favor y esta va a ser la palabra 5 complete por favor no se me atrase listo vamos en mi lista sigue déjeme ver y abajo arriba armas vamos a la columna 1 las de rojo listo gracias en la columna 1 donde está la palabra voluntario voluntario ajá al final al final en el quinto lugar vamos la palabra voluntario tiene cuatro sonidos vo lu ta río cuatro conchitas y esta va a ser ah ya me equivoqué me tocaba acá bueno no importa esta va a ser la número 6 ya listo porque nos tocaba el 6 vamos a la columna de los azules y en mi lista sigue por acá abajo paula camila ayúdame por favor gracias mi amor en la en la columna 2 en que lugar está la palabra vestimenta en la primera en la primera correcto la palabra vestimenta tiene cuatro sonidos ves una conchita ti dos conchitas men tres conchitas y ta cuatro conchitas hará bien las conchitas por favor esa va a ser la palabra 7 gracias paula camila en mi lista sigue bianca listo bianca sigo en la columna de los azules en que lugar está la palabra viento la segunda correcto la palabra viento está en el segundo lugar y tiene dos sonidos mire bien todo dos conchitas esa será la palabra ocho ya muy bien muy bien listo en mi lista sigue por acá pacha presente gracias mi amor ayúdeme en la columna de los rojos en que lugar está la palabra vaporoso primera primerita correcto tiene cuatro sonidos va po ro ro so y esta será la palabra nueve gracias en mi lista sigue calderón ánim listo qué palabra me sobró ánim calderón por favor vamos a leer a a a muy bien está la bi de visera con la a via a la do de doce con la ere dor o unimos sonidos aviador aviador gracias esa será la palabra diez y con esto terminamos el ejercicio uno de la hoja listo listo ya estamos dylan licta conmigo eso muy bien liam está conmigo pulgar arriba o pulgar abajo dónde está liam enojosa que no le veo listo se terminó la parte uno voy con la parte dos déjeme moverle a la hojita ahí ya listo sopa de letras listos vamos a trabajar con la sopa de letras en mi lista sigue campos mateo vamos mateo ayúdeme a leer la primera palabra por favor gracias mi vida ayúdeme la primera palabra navaja 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 correcto tres sonidos tres conchitas busque por favor mateo la palabra navaja en la sopa de letras búsquele búsquele dónde está si está horizontal si está vertical y la encerramos vamos ya encontró mi mateo navaja sí muy bien está en forma vertical o en forma horizontal vertical correcto segunda fila para abajo sí listo ahí está la palabra navaja recuerde que usted pinta por favor navaja está lista abby por favor con la segunda palabra ya le toca en la lista vamos navaja 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 listo ayúdeme a leer abby que dice la de nena ne la de vaso vas la de doce dos do ne va do que dice nevado muy bien gracias abigail alce la manito el que encontró nevado ya 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 muy bien a ver a dais dónde está la palabra nevado está justo en forma vertical o horizontal horizontal primera horizontal primera listo miren nevado utiliza la palabra nevado la n de la primera palabra navaja y va horizontal nevado listo pinte por favor la palabra nevado ya muy bien muy bien nevado estás conmigo bianquita ya muy bien muy bien vamos bien pintadito por favor a ver vamos por la parte de arriba ay no a esente gracias mi amor vamos con la palabra tres déjeme cambiar de color voy con amarillo a ver mi princesa vamos a que vocal es esa a a muy bien esta es la de vela b muy bien la de naranja la ya unamos sonidos a a b ya que dice a avena avena muy bien muy bien tres conchitas gracias mi querida a avena a ver voy a ver quién ya encontró avena y me dice dónde está avena a ya la encontré a ver avena quien encontró me ayudo está en forma vertical a ver mario dónde está avena mi amor dígame micrófono para escucharte listo mario gracias dónde está avena mi amor en forma horizontal o vertical 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 avena utiliza la de nevado verdad ya ya listo baja a a ve na listo gracias mario eso pinten por favor la palabra avena liam no te veo dónde estás eso bien pintadito cuidado me muestres solo encerrado vamos avena avena muy bien avena listo en mi lista sigue déjeme ver por acá abajo dylan lita micrófono por favor mi amor profe parece una silla sí mi amor listo mi dylan lita déjame cambiar de color ya aquí estamos ayúdame dylan la de vela cómo suena me muy bien la de leña cómo suena me le la de rosa cómo suena ro ro unamos sonidos velero 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 muy bien gracias milian mira dylan perdón velero está en la última parte de la sopa de letras y está de forma horizontal horizontal velero encierre y pinte por favor pintará me cada casita cuidado yo vea que está solo encerrado velero muy bien vamos velero ya vamos a la cuatro listo voy a ver en mi lista a quién le toca déjeme ver en mi lista a quién no me ha participado aquí no me ha participado camilita elisabeth gracias vamos corazón siguiente palabra cambio de color listo ayúdeme ve le le belita ya muy bien unamos sonidos belet hora ya la vedeta lee ajá vedeta vedeta ya vamos vele ta está en forma vertical al final de la sopa de letras miren Llego al final, forma vertical, veleta, listo, muy bien, muy bien, veleta, pintaráme cada cuadrito, bien bonito, igualito a usted, veleta, ya, excelente. Listo, Ani, no te veo, ¿dónde estás? Vamos, nuevamente, déjeme ver, ¿quién no ha participado? Ah, ya, todos han participado, muy bien, vamos, nuevamente, mi querido Dila, Erick Apolo, ayúdeme, ¿qué dice abajo de veleta? ¿Qué dice? Días. Está la vi de visera con la S, vis. Vista. Ya, ah, mire, el sentido de la vista, gracias, mi amor. Bueno, ¿encontró tal vez la palabra vista, mi querido Erick Leónel? Bueno, no se preocupe, vista está en forma horizontal y utiliza la A de veleta, mírela por aquí, vi de visera la S, la T y la A de veleta. Vista, píntele, por favor. Eh, profe, no me, sí, encontré, pero no me dejo de decir. Ah, bueno, mi amor, me encanta que haya encontrado. Listo. Vista. Vamos, nuevamente, por abajo. Adaís, ¿qué dice abajo de vista? ¿Qué dice abajo de vista? O, ahorita, estamos hablando del centro de salud de Chimpa Calle, hemos estado llamando y no. Voto. Voto. ¿Encontraste la palabra voto, mi querida Adaís? ¿Dónde está? Igual de, abajo de vista, igual. Oh, correcto, gracias. Horizontal. Voto, mire. Vo-to. O, ya, está abajo de vista, de forma horizontal. Y termino este ejercicio con mi querido Dylan Armas. Vamos. Última palabra, ¿qué dice mi querido Dylan? ¿Qué dice la guzmala? Veneno. Veneno, correcto, tres sonidos. Ve-ne-no. ¿Cómo está ubicada la palabra veneno, Dylan, Matías? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, muy bien. Está al inicio, muy bien. Vamos, pinte, por favor, ve. Me-no. Listo. Y hemos terminado la sopa de letras. Excelente. Muy bien. Sí, Paula, Camila, ¿cómo puedo ayudar? Intento mostrarle. No sale la hoja. Se va todo, solo se pone el fondo. No. Ya vamos a ver, no te preocupes. Listo, terminada la sopa de letras, esta lectura la va a hacer en la tarde, ¿sí? Al igual que la siguiente página. Déjeme ponerle la tarea de una vez. Déjeme ponerle la tarea. Ya, déjeme moverle la hojita. Oh, ya hice algo que no debía. Bueno. Ah, ya, ya. Revivió, revivió mi hojita. Listo. Esta parte de acá, por favor, va en la tarde. ¿Listo, preciosos? Muy bien, voy a revisar y también quiero que tengan claro la tarea de la tarde. Queda de tarea la página 188, ya se la voy a poner para que la vea. Y en casita, me espera Abby, ya sabe que voy revisando uno por uno y se va a recreo. Mire, casita, vamos a trabajar con la V en ropita de fiesta, primera tarea. Ya, segunda tarea, le queda el cuaderno de cuadros con cuatro restas, casa de cuadros, ya están las restas. Y la hojita 188 que le voy a poner en este instante. ¿Algo me decía Mario? ¿Cuáles son las líneas finales? La tarea página 188. Le voy a mostrar el libro Huellas y Signos. Ya, ya le voy a revisar, ¿cierto? Es que el fondo no deja revisar la tarea, así que van a tener que ir retirando los fondos queridos. Mire, ¿qué debe hacer? Revisaré en la tarea que esté hechas las conchitas y con ropita de fiesta. Lo mismo va a ser la lectura. Voy a revisar que estén hechas las conchitas para revisarle la lectura. ¿Está listo? Dejo de compartir. Felicitaciones a los que trabajaron. Y recuerde que luego de recreo nos conectamos a las 10 y 10. ¡Adiós! Gracias. ¡Suscríbete!